Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Lux en esta ocasión, vamos a llegar a la linea de mid como corresponde Estamos en el PVE, ok, así que tenemos un poquito de lag Pues de costumbre, las runas reforjadas las veremos y aplicaremos como siempre al final del video O en debilidad no maxemos la E, la Q y la W Y estamos con la skin del Lux Emperatriz Lunar, si no me equivoco Es la única que es vuelta a base de estos de Guardián Lunar Que es vuelta a base nos sale una puerta, ¿saben? Porque los demás sacan una puerta, así como blanca, así como súper celestial Esta no, esta es la Emperatriz, así que esta es Big Boss Los demás son los guardianes Y bueno, nos vamos a hacer el Morelo de primera Yo creo que de segunda nos vamos a hacer un Sonia Me haría el eco, pero como son full AD nos vamos a hacer un Sonia Me enfrento creo que a un Gampli Vamos a poner esto aquí Vamos a tirar la V, ahí estamos El Cometa siempre le va a caer, ¿eh? Porque la E ralentiza y la Q rutea Por ende el Cometa Se cae en la cara Va, sube a nivel 2 Quería tirarle la Q Eh, pero no tiene la... Bueno, pero se cura un montón Gampli, hay que... Este quizás no tenga lag, ¿eh? Porque para jugar Gampli en el PVE Con el lag que hay es complicado, ¿eh? En la jungla tienen a un Jarvan que está en topo ahora mismo Ok Gastó su Flash Una Q que le dé y está en el pozo, ¿eh? Este El tema es que me queda poco mana Por eso también tenemos el anillo del flujo de mana, ¿ok? Antes de la... Desde la ulti Porque el de la ulti ya Lux tiene de por sí bastante poco CDR En la ulti El Jarvan me da miedo Que hijo de... Ay, esa W, loco Le salva el pellejo Pero un montón, ¿eh? ¿Cómo le salva el pellejo? ¿Tiene TP? No, no tiene TP Así que bueno, le estampamos esto contra la torre Y nos vamos Le sacamos farmeíto Fua, gente Lo podríamos haber matado, ¿eh? Vamos a hacernos esto Vamos a comprarnos... De hecho La poción no utilizable para ahorrar Y bueno, tenemos Srandlet contra Athrox en top Yo me enfrento a Gunplank en mid Kane vs Jarvan en la jungla Debajo tienen Draven con... Con Thresh Y nosotros tenemos a Vayne con Leona Leona, wey Tranquilo, amigo El tema es que este se limpia nuestra SKU, ¿sabes? Podemos hacerlo Buena Cruz Se tiró la W, ¿eh? Uy Si le doy una Q Ahora lo mato, ¿eh? Creo Nice Si, 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 si Si que lo matamos Wow, mi tipo muere Lul What the fuck Tengo todavía mi reloj Lul, todos muertos ¿Qué carajo? Nice Le sacamos su farmillo Vamos a hacernos ahora el CDR Un poquito Y un pink Tendré bien esta FET Un básico Casi Ah, el Drax Nos hicimos el buena Kane, loco Nice Good job Good job, amigo Vamos a ir desgastándolo a este El Lul Yo no exploté la E, ¿eh? Tengo mi Flash todavía Bueno, voy a pushar Quédate ahí Tengo Tengo R Podría venir abajo Nice Perfecto Pero la Gain se murió Never mind, never mind Matamos a uno, creo Al Thresh Así que bien El Thresh se murió En uno para uno El Jaron está ahí, ¿eh? Puede que caiga No sé yo Perfecto Tengo el Morelo ya Vámonos Nos vamos a comprar Las botitas también, ¿eh? Y ahora el Sonia Con eso tendremos El Cap de Enfremento Porque esto nos da 20 Y al nivel Al minuto Bueno, ahora vamos a tener 35 Miren Eh... Ah, no Perdón, perdón Es al nivel 10 Es al nivel 10 Me equivoqué Al nivel 10 Vamos a tener el 35 Y con el Sonia 45 Esas R Van a estar ahí Bien calentitas Bien calentitas Esta está mía, ¿eh? No sé dónde carajo se fue Dime que me lo farmeo Ay, nice El Gampli No sé dónde está, ¿eh? Tengo la R otra vez Puta madre Nice Bien, 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 bien Vámonos Ojito con la R De Gampli Un poquito más de CDR Ya tenemos el Cap Uh Racha sangrienta Ok Vamos perdiendo, gente Ya nos perdieron en el global Pero never mind Pero never mind Nice He gastado mi barrera Pero bueno Vámonos Que nos dejó jodido el gameplay, eh Voy a ir para abajo A ver, que quiero sacar acá abajo ventaja Porque la de ahí no lo hace mal Pero los ganchos del Thresh están siendo potentes Este, este está mía, eh Está desaparecido en acción Eh, ¿por qué tengo menos vida? ¿Qué carajo? Dime que llego ¡Ay, nice! Casi Había que jugársela No pensé que era tan rápido Pero bien, gastó flash, eh Si nosotros, si no gastaba flash Se moría Porque no tenía la E De hecho se murió Se ha ido al puceño también Perfecto El tema es que mi equipo Sigue muriendo en la bot, eh No, tiraron la primera torre La puta madre 1-4-0-4, bien ahí A ver Tenemos ya esto Y vamos a comprar un pink Buenísima Good job, good job Bueno, llega Menos mal Dale, dale, trundel Loco El trundel le gana, eh Yo creo O quizás no Sí, sí, le gana, le gana Mordisco En el aire ¿Esta está mía? Perfecto Todo farme a Trek Otro dragón de fuego Ya son dos de fuego Eso está good A ver A ver Nice Holy shit Fue, el Jarvan creo que se fue a FK gente Ah, pues este es lo que tiene el PB Todas mis partidas son 4 contra 5 Todas Oye, mi equipo El otro Vale Hace rato, hace rato Jugué Los jungla Porque No Es que Me ganaron mid Y no sé que Es complicado jugar en el PB He jugado como un montón de partidas con Lux Para intentar mostrar la skin gente Y o quitean O mi equipo se va a FK Hace nada Quedamos Un 2 contra 5 gente 2 contra 5 Ese se fue cuando he shoteado de un combo, eh 2 contra 5 2, 1 Ayyyyy Dios mío Gente Close Vámonos Vamos a comprar ahora Epa, 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 eh Objeto, eh No se calenten, eh Final We are together A ver si le tiro Una Q No, no me dejan solo A ver Tenemos ahí al Sony Ahora vamos a comprar esto Y unas botillas Perfecto Compra Buenísima Se nos ha asignado nuestro Keino, ¿no? Epa, epa Esto de aquí No Lol Legendary A ver Quédate ahí, güey Que me pingueas A ver, tengo el ulti otra vez, gente Ah, o sea que 35 segundos De ulti Está broken Oh, no Sup feature A ver Un�� 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 Un cuando ¿Quién Fan Ay, Dios mío Fan, sí que está fan, ¿eh? Easy game, easy life Tengo el ulti en 10 segundos Sin la maestría del ulti Que no lo necesitamos Ahora viene otro Un combito Y al post Nice Lul Es mi teatre ¿Legendario también está loco? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Por qué la botlane está abajo? La botlane está En nuestra base casi Pero quiero que venga Quiero que venga el Draven A ese no me lo mato de De combos, ¿eh? Pero el Draven sí No dejes a tus No ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Él mira un Gampli Dale, Kane, loco Te di escudito Dame asistencia Perfecto Perfecto Oh, qué buena No sé si es así, ¿no? Lo que jugamos La puta Tengo el ulti en 15 Tengo 3 Casi 4k de oro Y cada vez Y cada vez Se van más FK Y más FK Y eso sí Este servidor, gente Lo odio jugar aquí Con toda mi alma Menos mal que ya está En la última partida Au Oh, buenísima Legendary Ups Dios mío Gente, hombre Espera, espera No ganen, no ganen Quiero tirar un combo Puta madre La puta madre, güey Bueno, gente Ahí está la La skin deluxe No, no, no Emperatriz Lunar Perdón Emperatriz Lunar Se llama Vamos a cambiar esto La escena Y vamos a ver la runa, gente Las runas son básicamente Las mismas que mostré En un video deluxe Que grabé hace no mucho Simplemente Que cambiamos Una cosita Tenemos acá Cometa Arcano Anillo de flujo de maná Te pones esto Te pones anillo de flujo de maná Que te ayuda Pero también está bien Lo demás está El 10% de CDR Y esto a medida que vaya Arrándose la partida Te va dando más AP Y lo combinas con Inspiración Para tener el cronómetro Este Para el Sony Lógicamente Porque te hace esa zona Con Luxi o sí Y por eficacia cósmica Para tener ese 45% de CDR Ese 5% de enfriamiento En En el inciso de invocador En habilidades En todo Así que bueno Espero que les haya gustado La partida La skin Que les sirvan también Estas runas Si es así Ya saben que pueden darle Un like Como siempre Se agradece muchísimo El apoyo Suscríbete al canal Si no lo estás Para que no te pierdas La partida Aquí las novedades Y los directos Que se suben diariamente Al canal Y dicho esto Me despido Un abrazo a todos Y chau chau Buenas noches